Y esto es importante entender porque si Cristo resucitó todo cobra sentido en esta vida Y si no resucitó nada tiene sentido y estamos perdidos Pero si Cristo resucitó significa en primer lugar que hay un Dios Hay un propósito Que ese Dios nos conoce, nos desentendió en nosotros Que ve nuestra miseria y que pudiendo dejarnos así Pudiendo dejarnos nuestra suerte Decide no enviar un ángel sino venir el mismo en el cuerpo de un ser humano Para vivir en medio nuestro, para experimentar nuestra miseria Morir en una cruz, resucitar Y luego salvarnos de la condenación eterna para vivir en su presencia eternamente Por los siglos y los siglos en una plenitud total En un estado en el cual no habrá llanto ni dolor